¿Qué es el libro de la máquina de picar carne? No le podemos echar toda la culpa al kirchnerismo, estoy hablando de los últimos 15 años. En el 99 estaba Menem, ese fue el primer informe económico. Y en el 2000 cayó la aftosa, gracias a Menem y a la ineptitud del presidente de la Rúa. Y después, no tuvimos más que, después de una pequeña primavera con el dualdismo y el trabajo sucio que tuvo que hacer Menem y Coff, Todesca y Piñanelli, ese equipo económico, que fue muy breve. Después empezamos con los problemas a partir del 2006, problemas muy serios, con el kirchnerismo. En ese primer informe económico nosotros decíamos, en el del año 99, sector que no crece en años es sector que se achica. Y con esa frasecita iniciamos y cerramos el libro, porque en definitiva es lo que nos ocurrió en los últimos 15 años. Nosotros no hemos crecido en muchos años y nos hemos achicado porque la población sigue creciendo y nosotros somos más chicos. En realidad este es el origen del libro y un poco como característica de nuestros informes económicos, que además de criticar lo que creemos que está mal y lo que perjudica al sector, decimos cómo debería hacerse y qué debería hacerse. Es decir, hemos hecho siempre propuestas, el libro termina con un par de recomendaciones o sugerencias de cómo hacer crecer el sector en los próximos años.